El Ayuntamiento de Campo de Criptana, a través del Centro de la Mujer, nos informa sobre los actos que van a desarrollarse en el municipio con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género el próximo 25 de noviembre. Así, este mismo día, a las puertas del Ayuntamiento tendrá lugar un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de esta lacra, que se completará con la lectura del manifiesto redactado con motivo de esta jornada, y la presentación de la página web Cuánto te me quiero, donde las técnicas de este servicio municipal han venido trabajando gracias a las distintas campañas desarrolladas en los centros educativos. Precisamente la semana, del 22 al 26 de noviembre, en los diferentes colegios, el alumnado de primero a sexto de primaria participará de una serie de talleres de prevención de la violencia de género, que serán impartidos por las técnicas del Centro de la Mujer y que complementan la labor continua que en este ámbito se viene haciendo con ellos desde hace tiempo. El viernes, 26 de noviembre, a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura, tendrá lugar el espectáculo Aves Migratorias, una sesión de cuento documental para el público joven y adulto que se adentra en la no ficción para contar historias increíbles y que posará la mirada en mujeres que han tenido que dejar su casa para huir de la guerra, del matrimonio forzoso, de violaciones o de la imposibilidad de realizarse por su condición, viéndose obligadas a emigrar para empezar a escribir su propia historia. En cada una de las historias que se relatan hay espacio para la ternura, la alegría o la música, apreciándose fuertemente la sororidad que caracteriza a las mujeres. Las entradas gratuitas para acudir a este espectáculo podrán recogerlas en el Centro de la Mujer. Por otro lado, el lunes, 29 de noviembre, a las 12 de la mañana, en el Museo El Pósito, se inaugurará la exposición Mujeres en el Arte Amalia Abia, organizada desde el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, una muestra con la que el Ejecutivo Regional pretende dar impulso a las mujeres artistas de Castilla-La Mancha y que presenta diversas obras divididas en pintura, escultura y otras categorías. Bajo el título Paisajes Domésticos, Memorias, Ausencias y Otras Realidades, la exposición reflexiona sobre temas de actualidad como el espacio doméstico, la memoria y sus ausencias, los estereotipos de género o la naturaleza. Podrá visitarse en la Sala Municipal hasta el 15 de diciembre en su horario habitual. Finalmente, este mismo día, 29 de noviembre, a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes, se pondrá en escena la obra teatral Francisca, una representación que estuvo presente este año en la Muestra Internacional de Teatro de Almagro y que tuvo buena crítica por parte del público. La obra narra el arco vital de su protagonista, Francisca de Pedraza, nació en Alcalá de Henares hacia 1600, la primera mujer que tras recibir maltrato logró ganar una demanda de separación por violencia dentro del matrimonio. Sustentada en testimonios reales, pretende a su vez trazar el recorrido entre los lazos invisibles que anudan aquella historia con la de tantas mujeres que hoy día sufren esta violencia y plantear interrogantes vitales a los espectadores como sociedad acerca de la pérdida de libertad a todos los niveles que sufre quien recibe ese maltrato y cómo esta situación inunda todos los ámbitos de su existencia a nivel relacional, psicológico, moral o vital. Aquellas personas interesadas en asistir podrán adquirir sus entradas gratuitas a través de la web municipal o físicamente en el Museo El Pósito.